Y yo Uh, otro drill más Bueno, ya fue Ripper, El Kanda, Akari Otro, otro Yo, yo Otro, otro Yo, yo Otro drill Y entro violento Y posible rapear Si yo no estoy contento Ando en lo cierto No es de concierto Pero cuando empiezo Lo dejo sin aliento Ya no lo intento No sales lento De la mano de los pibes Yo si no miento Separado de los tantos Los dejo tuertos Fíjate que no respiro Parezco un muerto Mientras tanto Voy buscando Si lo cambio con ese estilo Paso el manto Ya lo canto Caminando Así lo asimilo Voy gritando Saludando Hasta cuando Quieren mi estilo Quepitando Arrastrando Se vienen hasta los que Vos llamas amigos Y Ay Se les complicó A tu clica Veo Ay Te juro que no le creo Mira Más No tengo un par de cruceros Pero Hay Un blog que va en 1-7-0 Negro Te sigo rapeando Decime si vas Si no te va gustando Ya tengo el mando Sigan forreando Que cuando les tiro Ni los miro con estilo No en el kilo Mira cuánto Te está costando Seguir no el paso Házame caso Tírate un paso Te estoy con el mazo Te pego un corchazo Y me tengo un paso Seguí esperando Va Te voy a ganar No te va a gustar Vengo de Qatar No me importa na No me siento mal Te voy a matar A descuartizar Voy a decir Blah Blah Yo soy tu papá El que te enseñe a hablar También a rapear Te voy a mostrar Que ahora viene el Ripper Quiero que rapea No quiero que sea chiquen Rappera las tengo muy pálidas A esos giles que ni cavidad Tu bichi que está muy sátira Le doy una zapa A la escaridad Ojos rojos como un sharingan Saben que no bajo el handicap Rimas que tira muy básica Corte Fortnite con la táctica Corte de tu bichi que soy su crush Pego cinco ticos calidad Y ahora que yo me siento mejor Sabes que no puedo ni parar Un shout out para los churus Esos giles quieren tuco Pero yo ya gané esto Porque yo canté retruco A 180 en la avenida Rebeteándome toda mi vida No encontrando la fucking salida A estos pensamientos suicida Pero a mi no me importa una mierda Es así no la tenga en cuenta Vivo todo en cámara lenta We smoking a plan de 50 Dos OFK afuera de aquí No ve el día en que vaya a morir Esto no tenía que ser así No sabía que era esa bitch Tomando los vasos de Lins Intento afrontear a mi team Y un bitch fuera de aquí Intentan igualarse a mi No sabía que era mi No sabía que era mi Gracias.